y ah y ah y y como aquí está bichita nada ah ah es que tendrán, porque se tendrán a esos es de 6 y 8 4 me gusta me aprendiste a salvar ah, así así te echaron de la casa le echaron de la casa y ordenó pues no tienes que presionar no tienes que presionar no tienes que presionar